Hola mis amigos de YouTube, yo soy Gamer Dentista y el día de hoy les traigo dos noticias de última hora súper importantes. Sony, a través de sus cuentas de PlayStation, ha estado extremadamente activo y ha dado muchas, muchas noticias. Y les traigo dos que son súper importantes, súper buenas y sobre todo les va a dar mucho gusto que anunciaron muchos juegos gratis para todos. Con todos los detalles, aquí comenzamos. No se olviden de suscribirse, dejar su like, compartir. Ustedes comunidad son lo más importante para nosotros en el canal. Agradecemos todo el apoyo que nos han venido brindando y seguiremos trayéndole mucho contenido porque esto se trata de compartir la pasión por los videojuegos. Y por eso hago este canal, por eso me siento motivado a seguirles grabando. Para mí es un placer estar dándole este tipo de noticias a todos ustedes. Bueno, primero que nada, Sony ha dado a conocer el inicio de un evento llamado Play at Home. Cuatro meses de juegos gratuitos, más ofertas súper especiales que han prometido que van a ser realmente excelentes. Esta iniciativa, este evento Play at Home, se dio desde el año pasado cuando todo lo que ustedes ya saben, que no puedo comentar demasiado, inició el año pasado. Es decir, abril, marzo del 2020. Bueno, pues este evento, digamos, es la segunda edición que va a traer cuatro meses donde Sony nos va a estar regalando juegos, se supone, de manera constante. No han dicho si es cada semana o cada dos semanas o solo una vez al mes, pero van a ser juegos para todos. Presumiblemente van a ser pues para los que inclusive no tienen PlayStation Plus, porque como sabemos, estos ya cuentan de por sí con los juegos gratuitos que dan cada mes. Pero bueno, básicamente esto es toda la información que hay de momento, pero son cuatro meses. Es decir, imagínense que por lo menos sean cuatro buenos juegos totalmente gratis, valdrá mucho la pena. Y justo mientras estaba grabando el video, y de hecho ya lo estaba editando, acaban de anunciar que el primer juego gratuito disponible el primero de marzo del 2021, va a ser Ratchet & Clank. La saga de Insomnia, que de hecho está por tener una secuela que va a salir por ahí de junio. Y va a ser el primer juego totalmente gratis para todos los usuarios. Lo que se sabe es esto, no ha dicho Sony que sea necesario ni Plus, ni nada, ni que sea por tiempo limitado. No, el juego va a ser totalmente gratis. El juego completo disponible a partir del primero de marzo del 2020. Será cosa de disfrutarlo, es un juegazo. Yo ya lo probé, súper recomendado. Y bueno, el otro anuncio súper importante, se trata de un PlayStation VR 2. Básicamente, lo que ha dicho Sony es que ya está en desarrollo, no va a salir en 2021, pero ha dado muchos detalles que vamos a comentar a continuación. Básicamente, Sony promete aumento en rendimiento, aumento en inmersión, una mejor resolución, un mejor campo de visión, y además, una simplificación de su uso. Como saben, el PlayStation VR contaba con múltiples cables que hacían un embrollo a la hora de conectarlo a tu PlayStation 4. Bueno, pues Sony ha anunciado que el nuevo PlayStation VR va a conectarse a través de un único cable. Y con eso ya vas a tener todas las capacidades disponibles. Además, aprovechará el sonido 3D de sus nuevos, digamos, auriculares, que como sabemos, también puede ser aprovechado a través de auriculares, digamos, comunes. Yo, por ejemplo, tengo de los baratos y aún así me permite escuchar el sonido en 3D. Y son de los súper baratos, valen como 10 dólares los que yo tengo, pero bueno. Básicamente, también va a aprovechar las capacidades del nuevo DualSense, pero deja entrever entre lo que está ahí escrito, digamos, que va a haber un nuevo control de realidad virtual. No sabemos si es que vas a empotrar, digamos, el DualSense en algún dispositivo externo, o directamente va a ser un complemento diferente que vaya a incluir el PlayStation VR, o que te lo vayan a vender por separado, porque sabemos cómo es Sony. Y básicamente lo que prometen es que va a haber mejor control, resolución, rendimiento, etc. Es decir, toda la experiencia globalizada de PlayStation VR. Además de esto, Sony prometió seguir trayendo videojuegos de PlayStation VR para PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya tienes tu PlayStation VR, vas a poder seguirlo disfrutando, tanto en una consola como en otra, independientemente de que salga el nuevo PlayStation VR. Seguramente saldrán, digamos, juegos nuevos donde algunas características sean exclusivas o algunos niveles sean exclusivos de la versión 2 del PlayStation VR de PlayStation 5, y algunas se podrán jugar en ambas versiones. Obviamente esto va a traer que va a haber una pequeña, digamos, división de que, híjole, pues sí quiero ese juego, pero no lo voy a aprovechar al 100 porque solo tengo el VR 1 o lo que sea. Es posible que en diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos y algunos países de Europa, pase lo que ocurre cuando llega una nueva consola, que tú llevas a ciertas tiendas tu modelo anterior y te lo reciben a cambio más un dinero extra para comprarte la nueva versión. Es muy posible que eso pase. Lamentablemente en Latinoamérica, como sabemos, eso no es común, por lo menos acá en México, yo jamás he sabido que lo lleguen a hacer, pero sí en Europa y Estados Unidos, pues no es nada raro y me parecería pues lo más prudente para las personas que ya gastaran en un VR, que como sabemos, pues es muy caro en sí. Imagínense cuánto va a salir el PlayStation VR 2. Pues ojalá les tomen a cuenta el 1 para que puedan disfrutar de la nueva versión. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor deja tu like, tu suscripción. Les mando un abrazo virtual a todos. Mis mejores deseos. Hasta luego.